1, 2, 3 ¿Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentira? ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, lleniendo tu vida? No te digues, piensa en lo que dices Que no ves que la vida es como un volumen Cuando subes se siente bonito Pero cuando bajas eso vale mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Prendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo oye el viento Música No es que tenga No, yo no quiero Que quiera desviarte Ya tu mala suerte Música Pero si Me tiré a los vestidos Y en estos momentos Me lleva a la muerte Música Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Prendiendo tu vida Y yo muy contento Música Quiero adiós Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 Música